Jamás entenderé Cómo puedes hacer Algo así ¿Tú crees? Está chévere, manzalda Dale, vamo' Gabriel Joel No me toca entender Pero aún así yo quiero Tener la explicación De todo lo que has hecho Las preguntas me inundan Ven por favor Y aclara mis dudas Y es que he fallado tanto Que nunca entiendo Cómo puedes amarme Aun cuando te estoy mintiendo Cómo tomaste mi lugar Y sin nunca refutar Moriste por mí Aun sabiendo que yo iba a fallar No me toca entender Solo obedecer Jamás entenderé Jamás entenderé Jamás entenderé Sé que tu gracia cubre mi pecado Y por salvarme echaste el trono a un lado En silencio cargaste el madero En silencio cargaste el pecado Del mundo entero Y es que yo no entiendo Cómo es que voy a ser tan eterno Sabiendo que voy a fallar Puedo detenerlo Pero no lo hizo Lo hizo por amor Lo hizo por sus hijos No me toca entender Solo obedecer Jamás entenderé Jamás entenderé Cómo puedes hacer Cómo puedes hacer Para amar al Dios como yo Para amar al Dios como yo Jamás entenderé Jamás entenderé Jamás entenderé Te entiendes Este es Gabriel Yo Eli Hay cosas que jamás vamos a entender, pero eso no nos toca a nosotros Por eso confiamos y nos dejamos llevar por ti, Jesús Tuya es toda la gloria y tuya es toda la honra, papito